¡Vamos! ¿Crees que es tuyo solamente? ¿Te ves con tu rapaz y te convences que no acabarás? ¿Te equivocas? ¡Vamos! 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 Ella no toca más, ella no quiere más. En cambio yo, con sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy yo, la que tú te amas, su amor, tú eres tú, ti amas, soy yo, que quiero ser su amante, su amante. La intuición no se equivoca, cuando sientes celos no estás loca, oye, espérate, yo soy la otra, ella es la otra. En cambio yo, con sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy yo, la que tú te amas, su amor, tú eres tú, ti amas, soy yo, que quiero ser su amante, su amante. Sí, ya.